nuevas críticas contra el equipo de Gabriel Boric en esta ocasión más bien desde sectores de derecha por el nombramiento que se hizo de uno de los subsecretarios del ministerio de defensa que ahora va a manejar Maya Fernández que está actualmente en el congreso y es nieta de Allende entonces más bien la pusieron ahí por un tema simbólico y que uno de los subsecretarios que el caso del señor Galo Edelstein es del Partido Comunista y se está cuestionando su presencia ahí porque estaba vinculado a lo que era la universidad la universidad que tenía el Partido Comunista en su momento que la Universidad Arsis y por qué se menciona esto porque es una universidad que tuvo muchas irregularidades con los dineros que dejaron tirados a muchos estudiantes de esa universidad que muchos acusaban que era prácticamente un centro de adoctrinamiento que estaba asociada al PC al Partido Comunista Chileno y que también tenía bastante irregularidades porque recibió montos millonarios de dinero desde Venezuela y eso está comprobado durante el gobierno de Hugo Chávez que ahí mientras envía dinero a distintas partes de Latinoamérica la Universidad Arsis fue una de las beneficiadas con esos dineros entonces ahora se está cuestionando su nombramiento por haber sido parte de una institución con tanta irregularidad que tuvo muchos problemas monetarios por el tema de la propiedad pero también por los vínculos que había con un gobierno extranjero en particular la dictadura chavista de Chávez en su momento y ahora de Nicolás Maduro ha muerto eso y la respuesta que dio el gobierno entrante de Boric porque respondieron ante esta situación a través de isquiasiches todo eso lo vemos a continuación pero antes quise agradecer al suscriptor Esteban Zúñiga que subió al suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales que es lo que ocurre que han comenzado en unos duros cuestionamientos principalmente de la derecha que en el último tiempo como hemos visto como que no no han sido muy mediáticos no desde la gran derrota de José Antonio Kast la última elección presidencial hace algunos meses como que la derecha no ha hecho mucho ruido está como en un lado secundario y todo el discurso está más bien asociado a Piñera o a lo que es el gobierno entrante Gabriel Boric pero principalmente Gabriel Boric entonces general la derecha como que no ha tomado mucho protagonismo ahora empezaron a criticar un poco más y toman un poquitito más de relevancia pero algo menor y lo que están haciendo es la crítica contra el nuevo subsecretario de las fuerzas armadas asociado al ejército y queda estar en el Ministerio de Defensa bajo Maya Fernández que es el señor Edelstein porque él tenía vínculos y estaba asociado a la Universidad Arsis particularmente al parecer en temas contables entonces qué es lo que ocurre ahí que eso uno se preguntaría por qué es controversia qué es la Universidad Arsis y por qué genera tanta controversia bueno lo importante de saber es que la Universidad Arsis era una universidad que ya no existe que era de propiedad del Partido Comunista de Chile y que hacía actividad universitaria en una universidad aunque se acusaba que era prácticamente un centro de obstinamiento ideológico no porque era una universidad propiedad de un partido político algunos dirían lo mismo con con los vínculos que tiene la Universidad del Desarrollo con la UDI no pero pero lo de la Arsis era mucho más directo entonces estaba eso y fue una universidad que tuvo una serie de situaciones que eran bastante controversiales primero que tuvo numerosos problemas contables no se administraba bien fue más bien un fracaso y que en su momento tuvo problemas de dinero muy graves la cerraron eventualmente y dejó a muchos estudiantes sin universidad que después tuvieron que buscar convenios con otras instituciones para ser recibidos etcétera fue una crisis en su momento que se dio en el año 2018 y fue una institución que al final dejó muchos tirados y quedó con una muy mala imagen por eso por otro lado tenía la cosa irregular de que era propiedad directa a un partido político que uno diría que se podrían estar usando para obstinamiento y además de los temas monetarios que ya de por si eran cuestionables por el mal manejo es un tema que se cuestiona por el tema contable y este señor era el tema del financiamiento de la universidad porque esa universidad y ahí paradójicamente se observó cuando tuvieron que cerrarla porque ya los dineros no calzaban tenía unos gastos bastante altos y unas pérdidas bien millonarios y en gran medida se financiaba por dineros que les llegaba del extranjero y eso el mismo cíper que tanto lo que indican algunos pero saca su reportaje interesante de vez en cuando lo comprobó llegaba mucho dinero del gobierno chavista de cuando hugo chávez estaba vivo desde venezuela cuando venezuela empezó a caer en su decadencia más profunda ya llegando como a la cúspide las políticas de chávez bajo el gobierno de maduro ahí simplemente se cortaron esos fondos porque están en una crisis interna enorme pero antes de eso le llegaba dinero cuando se cortó ese dinero la universidad como que no pudo sostenerse mucho más y dentro de eso hay preocupación porque los documentos que mostraba sí pero y que después se comprobó que era cierto es que llegaban fondos del estado venezolano para financiar la institución entonces porque se hace un poco estos cuestionamientos porque se está la preocupación de uno una haber sido parte de importante una institución que digamos que se manejó pésimo a nivel de manejo de dinero y ahora llegó al estado que maravilla no entonces al final ahí dicen como son dineros públicos hay que estar atentos aunque los manejen mejor o peor al final igual están financiándose con nuestro dinero no son los impuestos del robo legalizado que le sacan a los trabajadores de su bolsillo entonces al final igual es sumamente injusto el tema que también o mal manejen ese dinero injustamente arrebatado de la población pero se cuestiona por el mal manejo monetario pero también por los vínculos que eso puede significar porque haber estado una institución y un rol importante que recibía fondos de un gobierno extranjero que en realidad es una dictadura genera muchos cuestionamientos no por eso se hace estos cuestionamientos bastante duros y vale la pena decir que hay una injusticia con respecto a esa institución porque finalmente esos dineros llegaron nada más y ahí no fue financiado con el dinero del estado chileno o sea no se fue financiado con los impuestos de los trabajadores de este país con el robo legalizado de los chilenos pero fue un robo legalizado que se le está haciendo al pueblo venezolano a nuestros hermanos de ese país que le sacaron dinero de su bolsillo y se fue enviado para subsidiar una institución del partido comunista chileno una universidad aquí en chile entonces lo que debió haber ocurrido es que en vez de dejarla quebrar simplemente y cerrarla que es lo que ocurrió finalmente es que el partido comunista debería haber pagado su propio bolsillo al ser ellos los que eran dueños de la institución ese dinero y se los trabajadores venezolanos porque al final se estaba financiando con subsidios desde otro país del estado otro país una institución acá que era además asociado a un partido político y que ese dinero corresponde en el bolsillo de los habitantes que pagan los impuestos de la misma manera que aquí es una injusticia todo el dinero que sale del bolsillo los trabajadores para ir al estado chileno y se le debe restituir a la vez que se disminuye el estado se disminuye el estado y ese dinero de pasar al bolsillo del ciudadano sería derecho lo mismo con el dinero del estado venezolano que se envía durante el chavismo y que sigue aplicándose aunque ya no se envían esos dineros porque quebró la institución porque se cortaron los dineros sería el devuelto a la población venezolana eso era lo justo que esos subsidios que se fueron prácticamente para la institución del pc fuera restituida al pueblo venezolano que lo pagó con sus impuestos de robo legalizado pero eso no ocurre al final dijeron ay no no podemos pagar más quebramos mala suerte hoy toda esa plata adiós y ahí quedó la situación entonces por eso se cuestiona bastante y ante esto finalmente es que así es que parece casi ya la segunda al mando de boric porque la mandan a declarar mucho que va a ser la primera ministra del interior y que le va a tocar una situación bien dura con la araucanía salió a responder un poco esta situación y en la práctica que es lo que dijo que todo esto lo habían visto que había antecedentes que eran conocidos que lo habían ponderado o sea que lo habían pensado todo pero que lo sabían todas esas situaciones y no iban a cambiar prácticamente los cargos que si cambiando opinión les iban a avisar a la prensa pero que eso por ahora no iba a ser así entonces ellos sabían eso no es que no lo supieran y dijeron bueno no nos importa lo vamos a colocar ese señor ahí de todas maneras es una mala señal diría yo una mala señal pero no debería ser tanta sorpresa porque recordemos que está como futuro ministro de economía grau que fue aquel que en su momento se le perdieron más de si no me equivoco cerca de 150 millones de pesos de fondos para una fiesta en temas universitarios cuando estaba era mucho el más joven y ahora es ministro economía cuando ya tenía antecedentes de dinero que se le desaparecía entonces no es tan raro que ocurra esto porque esto es un caso más o menos de algo no igual pero similar en menor escala entonces no era sorpresa que sea una situación así de todas maneras mala señal para lo que se viene a futuro a nivel de manejos de dinero que están ahí más que nada yo creo que habría que aprovechar de como hay antecedentes de irregularidades dentro de lo que fue la universidad y todos esos fondos que uno debería estar más o menos atento a estas figuras como gastan la plata porque al final lo van a gastar nuestro dinero nuestros impuestos y si ya hay antecedentes de manejos raros de plata en el pasado no está de más mantener el ojo abierto porque probablemente esas conductas pueden repetirse y yo lo lamento mucho por también por los venezolanos en realidad porque su estado todo ladrón que es una marca de estatismo máximo que azota a su país también andaba financiando dinero y enviando dinero a todas partes a distintas partes de latinoamérica y parte de esos subsidios se fueron para esta institución del partido comunista y esos subsidios nunca deberían haber estado ahí y ese dinero debería haber estado en el bolsillo de los trabajadores venezolanos pero bueno se fue para los bolsillos del partido comunista y de su institución universitaria que ya fracasó esa es la situación que se da y es bastante lamentable pero qué piensan de las críticas que está haciendo la derecha que en realidad nadie los va a tomar en cuenta ni el político pero que las hacen les parecen que son legítimas o no y quieres para ese caso de la universidad arcis el partido comunista que era propietario y también sus vínculos con el gobierno venezolano del chavismo y que eso lo comprobó sí pero en su momento todo eso comenten lo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo abrimos el siguiente programa hasta luego y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!